SEMETARIO SEMETARIO ¿Puedes imaginarlo? ¿Estás alpado? ¿Estás dentro de algo? ¿Eh? ¿Estás dentro de algo? Es un frasco, creo Sí Estoy cansado de vivir de este modo Las cosas no parecen cambiar nunca Intento darle un margen de descanso al polio Pero este martirio mental me suscita Y vuelvo a rellenar los márgenes Por no acabar con ellos y por no matarme Escribo esto como puedo mientras tiemblo A causa de este bánico y esta encenad constante Y mi vida se para, pero la tierra gira Me refugio en mi cuarto, entierro las ventanas Prefiero pudrirme aquí encerrado Antes que ser parte de esa sociedad podrida Siempre fui el adicto de la clase Ahora soy un loco que tambura por la calle Y mañana quién sabe Si puedo ser autor de la peor de las masacres A ver quién tiene el valor de reírse Y en que mi paciencia toque el límite Tira la piedra y esconde la mano Pero hoy soy quien soy por lo que me hicisteis Y aunque no tenga el valor de testarme la vida Desgrace cada día el valor de la misma Los problemas de nuestro son una carga Y de tanto peso visto un pesimista Pues era la forma más Ese acabo Estúpidos Siempre fui desagrado por los demás Me siento mas mal, nunca he fui un chaval normal Ahora siento un rechazo que me invade Hacia este mundo al que le debo mi demencia Sé que un día mis obras lo ascenderán Que haré historia cuando ya sea historia Pero esa mierda me suda la polla Porque a los muertos no les sirven las toronas Hace un tiempo ya que no salgo de casa A veces me obligo, casi nunca es por placer La calle está contaminada de caras falsas Ocultadas las sonrisas que te vienten Y mi vida se para, pero la tierra gira Un refugio en mi cuarto y cierro las ventanas Prefiero pudrirme aquí encerrado Antes que ser parte de esa sociedad podrida Y mi vida se para, pero la tierra gira Un refugio en mi cuarto y cierro las ventanas Prefiero pudrirme aquí encerrado Antes que ser parte de esa sociedad podrida Me está sacado, tiró, putra Me encanta, traba Me va a ser bueno, traba Puedo que voy a ir mientras no te sirve, traba No se porque nunca lo escuché, traba Joder, ahora lo he empezado a escuchar No te sirve, traba Si, oye, traba Joder, traba Joder, carajo Está loco Me va a entrar con que ese tema Muy bueno No te sirve, traba No te sirve, traba Espego No te sirve, traba No te sirve, traba No te sirve, traba